Vamos a empezar con el tema que se llama, se titula Nunca, pero nunca, me engañes más Esta noche comenzamos de esta manera Comenzamos así, buenas noches El tablón Hidalgo Fíjese el ritmo sabroso Ahora Inicie Comenzamos de esta noche Échale sabor Hidalgo Oye como dice Si señor No me engañes más esta noche comenzamos de esta manera Escúchala, siéntela, báilala Vamos inicie Sabroso Ahora Vamos a bailar Dice el monte San Salvador invita el próximo 24 de octubre Aniversario San Judas Tadeo Sonido gitano Sonido en la conga Sonido ecos Invitan los tres locos Allá dormimos primeramente Dios Si señor Como dice Vayan las campanitas Casita Forever El famoso pollo Ya llegó el famoso mameluco Desde casitas Y chapacos Como dice Ya llegan los famosos boy 53 Ya llegó mi banda Pizquihuela 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 Ya llegó el famoso caballo Desde progreso Pizquihuela Hidalgo como siempre contigo Pizquihuela Pizquihuela Orgullosamente la fuerza Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Mija Ya llegó la fábrica de las últimas El famoso tacuache Ya llegó el famoso Ya llegó el famoso Ese guachi y el famoso bambán Ese pichipata No me engañes nunca Tacho güero El famoso peligro Pizquihuela Esa pichihuela De toda la banda Las copas No me engañes nunca Como dice Sobre mi carnalito Ya contigo El famoso El famoso Todos los arrepentidos Mis chomacos Ya contigo Ya llegó el famoso Tepatrón y TV Ya estamos transmisiono Por el Puma TV Ya llegó el famoso Tunga Toda la famosa Andamanía Oye que bonito El piano Todo el barrio Del Rijón Chicos malos Oye Julio Que cosas Este es tuyo Hidalgo Si señor Ya llegó Oscar Care Ya llegó la mano De casco Mi chamaco ¿Cómo dice? Los chacales 13 Ya llegó el chucky Y el cheneque Ese pichipoño Y el mameluco El chispito Mi chamaco El famoso chivo Organización Casita por haber Jamás tengo una petición Que cosa Que engañes nunca Ajá Sopa la banda De Fortín De los Flores Veracruz Máximo María Y el famoso Pablo Ya llegó Prusión El Peña Chicos malos El famoso Corri Ese piche pingüino Todo el barrio Todo el barrio del tablón Ya llegó el famoso Memo Y el peluche Estrase Toda la banda Yana El Gabacho No me engañes nunca Ya llegó el chico Ya llegó la banda De Patria Nueva Ya llegamos al tablón Esa noche Que te quitando Lo portamos de corazón El troquero Y el famoso cuadrado Chocho Y su gran amor Estefany Ay mamacita Todo el barrio De Capulín Sur 16 Siempre contigo Si señor Escucha Que sabroso Y hoy llegó La organización De los niños Sin dinero Todo el barrio De la Guerrero Y chamaco La organización Escriter Todo el barrio Creativo Xochisalsa Y su gran amor Iván Iván presente hoy Tichos de Tepa Iván tele ¿Qué pasa? El pato y mi chamaco En los ojos Toda la banda Desde Paz de Ayor Sí señor Oye Julio Julio MB Producciones Music No me engañes nunca Organización Banda 13 Hoy contigo Quiero estar contigo Ya llegó mi mamá Que bendigo Ponte tu rosario Vas a representar Todo tu barrio Todo el barrio Boyz Ya llegó Toda la banda De la famosa Acapula City Titi Panolo Ese pinche Esa noche Quiero estar contigo Ajá Esa noche Ya llegó La chiquita Nay La banda De acto Pan Hidalgo Pichel Charlie Yomi Allá del norte De Carolina Como siempre contigo Se va Ya se va Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Mija Ya vendimos Ya llegamos Nunca Organización Bofos Ya nos reportamos Mi chamaco El etú Se va Ya se va Que sabroso Ya llegó con el sello Después ya es el ratón Ya llegó Producción Es el ojo Es de la bella Irosa Me engañes Nunca Se va Se acabó